qué tal hermanos cómo están aquí desde la ciudad de lima lima limón en perú capital de perú nos encontramos circulando esta vez por jesús maría y le damos así inicio a la edición número 9 de observaciones diarias de tu hermano el andré me puedes encontrar en instagram en facebook en tiktok en youtube en todas las plataformas creciendo gracias a la ayuda de ustedes gracias a que ven los vídeos dejan un comentario le dan like y sobre todo lo comparten con sus amigos pues como ya les había comentado en vídeos anteriores manejar en lima es algo bastante divertido cosas buenas cosas malas pero lo que nadie puede negar es que el tráfico de acá es caótico caótico y sobre todo muy curioso tenemos una educación vial casi nula me incluyo pero bueno vamos a ver que nos encontramos el día de hoy en este vídeo acompáñenme y no se olviden también de seguirme en las redes sociales por ahí podemos seguir conversando empezamos hoy bomberos adelante que habrá pasado vaya cerrada por los serenos como me baja el ritmo del soluto aprovechar a ver qué pasó puede ser por el cambio un camión intentó pasar pero decía altura máxima dos metros y medio parece que el camioncito medía un poco más chan 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 pobre camión y que tal negligencia la de si leo el letrero de la altura máxima sé que mi vehículo mide más para qué arriesgar y se meter en contra el soluto qué loco qué loco avenida brasil continuamos con el rumbo vamos a chalurín el día de hoy vamos a tomar la cosa verde para luego salir por panamericana sur continuamos otra gran problema de que las motocicletas circulen por su carril es lo que acaban de ver les explico un poquito tenemos una moto que iba claramente por su carril un vehículo que ok pone su luz direccional pero sin importarle si hay otro vehículo simplemente se mete porque porque sabe que la moto termina a un lado entonces tenemos lo legal que es manejar por el centro del carril y respetarlo y tenemos la realidad que es si hago eso y en un auto y no le importa qué hacemos caja de comentarios para que opines al respecto vamos a ver ahí opiniones compartidas pero siempre es bueno leerlos a todos semáforo en rojo consejito naturalmente deberemos pararnos acá un poquito al costado me pasó el otro día está en jesús maría parado en un semáforo me paré adelante justo en el centro viendo un carro por atrás gracias a dios solo fue un besito a la llanta trasera que me moví un poquito no me botó ni nada de la moto pero igual el semáforo en rojo naturalmente en ciudad que hago me pego un costado para que los carros hagan su filita y a un lado no los molesto y también me aseguro un poco eso de estar detrás del carro medio peligrosinga continuamos cuando hay policía de tránsito por más de que el semáforo esté en verde se le hace caso al policía siempre por si no lo tenían en cuenta semáforo en verde policía de tránsito deteniendo manda policía caballero nomás a esperar que nos depase ojalá que nos depase antes que cambie el semáforo si no nos va a hacer esperar igual a ver para tú pasen ustedes ya listo porque ahora también podría agarrar y decir paren ustedes ustedes también porque el semáforo está en rojo sin embargo nos dio el pase y pues nada policía por encima del semáforo siempre tenlo en cuenta epa amigos como estamos esta motocicleta si muestra el velocímetro y el odómetro estamos a bordo de la Sontes R250 una motocicleta carburada de 250 centímetros cúbicos que la verdad la llevo usando toda esta semana voy 5 días y es muy cómoda para la ciudad tiene una respuesta a aceleración bastante rápida eso debido al peso es una moto muy ligera y el detalle principal aquí es que esta motocicleta no trae ABS a comparación de las otras motos que estaba manejando la cual le tuve que quitar el ABS para poder de alguna manera tener más control sobre el frenado con esta no tengo que desconectar nada es por eso que me marca la velocidad y el odómetro para que estén tranquilos no piensen que quiero vender las motocicletas y por eso le desconecto el velocímetro simplemente desconecto el ABS que otros detalles tiene esta moto barras telescópicas invertidas adelante monoshock regulable en la parte de atrás una suspe bastante cómoda para ciudad tenemos un neumático 150 en la parte de atrás un 110 adelante 249 centímetros cúbicos para ser más exactos como les había comentado esta motocicleta es carburada el método de alimentación de combustible es mediante un carburador y después los detalles técnicos de las motos se los voy a dejar acá en la pantalla para que tengan la info completa en cuanto al manejo de esta motocicleta ya les había dicho que tiene la respuesta de aceleración bastante rápida tiene buena potencia 24 caballos de fuerza para una motocicleta de ciudad es bastante bueno es ligera tiene buen rango de giro del timón para poder filtrar con el tránsito detenido y pues nada no te olvides que si quieres probar esta motocicleta me puedes dejar un mensaje para cuadrarte una prueba de manejo desontes porque me gusta la motocicleta sin ABS por una simple razón me gusta llegar al semáforo y derrapar ese es mi vacilón ese es el motivo por el cual desconecto el ABS a casi todas las motocicletas que manejo muy aparte de que me gusta tener el control total del frenado que es algo que vengo practicando hace mucho tiempo que me sirve demasiado sobre todo cuando ruteo y me voy a terrenos irregulares a la trocha y demás muchos comentan de que le desconecto el ABS y el velocímetro para vender la motocicleta la verdad es que no puedo no son mías como pueden ver ahorita estoy sobre una R250 de Sontes manejo las motocicletas de Test Ride para hacerles videos subir contenido a redes sociales y creador de contenido y nada todas las marcas en realidad tienen motocicletas para Test Ride todas las marcas CFMW Ducati Honda Yamaha todos y no son motos que se venden al usuario final en realidad son motocicletas que hasta donde yo sé luego se venden entre los trabajadores de la tienda o cercanos a ellos a mí alguna vez me ofrecieron una FZ25 de Yamaha cuando colaboré con ellos en el 2022 si no me equivoco y eso eso en realidad tranquilo sin renegar está reneando el señor tranquilo sin renegar no hay motivos para renegar hermanos veamos los motivos para estar felices mejor como en mi caso he encontrado no sé cómo pero la gente a veces me reclama de que por qué no a un hueco por qué no me molesto normalmente cuando manejo y me meto en el carro o algo por el estilo es que no sé ya llego en un punto en donde no me genera algo simplemente si es que yo me puedo cuidar me cuido y ya evito renegar o algo semáforo cambia estamos en Gámbar vamos a darle el pase a la gente aunque empezó a cruzar antes de que cambie el semáforo casi lo complican adelante adelante y así siempre ando tranquilo incluso cuando me meten en el carro no reviento no reniego no rompo espejos ni nada y me cuestionan mucho eso curioso pero igual seguiré tranquilo andando por el sendero de la vida pero yo creo que esto es filtrar siempre y cuando el conductor lo haga de forma responsable con cuidado a poco ritmo hay gente que lo hace muy rápido a poco ritmo teniendo en mente que si lo hacemos rápido y no somos cuidadosos podemos perjudicar a alguien más si es que lo haces con responsabilidad enhorabuena también la finalidad un poco de la moto es justamente eso ahorrar un poco de tiempo en Lima es una ciudad con un tráfico realmente caótico es terrible no hay educación vial empezando por mi en otros casos no hay ni educación eso si lo tengo gracias a Dios creo que la empatía puede ayudar mucho pero como pedimos empatía en un lugar en donde no hay casi nada de educación pareciera un poco imposible pero con el tiempo poco a poco se va a ir dando hay muchas cosas que en Perú en Lima antes parecían imposibles que hoy en día ya son casi una realidad la mentalidad con las nuevas generaciones va cambiando yo espero que estos temas de tránsito al igual que otros temas sociales vayan mejorando con el pasar de los tiempos estoy seguro de que sí que rico suena ese Mazda que elegancia de carro lo ha tuneado en negro mate entonces su salida de escape su aleróncito arriba su polarizado aritos negros está bien pintón este carro hermoso me vacila con los detalles en relieve al lado de la placa bodyboard house está excelente ese tuning bravazo ese carro escucharon que rico suena ese Mazda cuando pisa suena delicioso espectacular ese Mazda ya no pasamos o si pasamos nos quedamos por poquito que abuso nos quedamos por poquito se nos fue el Mazda se pasó el rojo ese Mazda es una moto creo porque las motos son los que faltan al respeto los autos no porque te fuiste parte de la criollada de la cultura del más vivo no a editar los videos que tenemos en la GoPro direccional para entrar pasa el rojo cuidado y caes listo para abrir es meto y jalo hola ¿cómo estás? lleno de premium porfa boleta Ibiza móvil y y Salud 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 Ahí está bien Bien Sí Nunca tan lleno, siempre un espacio para que haya... Oxígeno Listo Ya Sí Gracias Listo, tanque lleno Vamos a ver cuántos kilómetros nos da con tanque lleno estas ondes Vamos a tratar de reiniciar esto ¿Cómo será? Listo, en cero Vamos a ver cuántos kilómetros nos da la ondes R250 Con el tanque totalmente lleno Empezamos hoy Y no sé cuándo terminaremos Pero ahí lo veremos seguramente en YouTube Y por qué no Como reel o tiktok de paso Dejar que pasen ellos Listo Y en unos días les contaré Cuántos kilómetros nos da la R250 de Sontes La carburada con tanque lleno El perrito se puso a cero por la pista jajajaja ¡Ajajaja! ¡Qué locura! Se le antojó al perrín rin Me enteré a su popirri En media pista Menos mal no había Alto flujo de vehículos por ahí Si no, hubiera sido muy gracioso Ver a todos los autos detenerse Para que el perrito pueda hacer su popó Estas curiosidades Acá en Lima Limón, Lima Capital de Perú Siempre pasa algo divertido En mi ciudad, siempre Gracias